Muy buenas, próximos segundos para el editorial del Grupo de Empresas El Día. Las palabras de Mariano Rajoy describieron perfectamente lo que le ha sucedido a Artur Mars tras las elecciones autonómicas del domingo en Cataluña. Tal como decía Rajoy, en mi vida he visto una operación política tan ruinosa para después borrar del mapa político el desafío de Convergencia y Unión con una posición absolutamente lógica en la del presidente del gobierno de España, que afirmaba también que seguirá colaborando con el gobierno de Cataluña para sacar a los catalanes de la crisis económica. Artur Mars trató de sacar provecho de la crisis con un avance en materia autonómica perfectamente defendible, como es el pacto fiscal en consonancia con el que disfrutan el País Vasco o Navarra. Evidentemente desde el Estado Central, cuando se necesita unidad económica y política para afrontar la presión de los mercados, así como la crisis de empleo y de actividad que atenaza a nuestro país, no podía considerarse este avance, aunque siempre es posible dialogar y negociar con una región y una formación que estaba apostando por los recortes y que siempre ha terminado por sostener a los gobiernos centrales en minoría. Con esta aventura, Convergencia y Unión ha dilapidado un enorme capital político. Su deslealtad manifiesta arruina esa imagen de formación responsable y creíble para el resto de España con el importante daño colateral para Durán y Lleida, el catalán creíble en Madrid, el siempre deseado para formar parte del gobierno. Su retroceso en escaños convierte una mayoría holgada, apoyable con reservas por parte del Partido Popular o del Partido Socialista, según el tema, pone al nacionalismo moderado catalán en manos del independentismo republicano, si ha de mantener el tipo en la apuesta soberanista o de partidos no independentistas que sostendrían su acción de gobierno a cambio de frenar en seco esta veleidad canalla para la convivencia y la estabilidad de Cataluña. Además, Artur Mas ha quemado toda su figura como del fin de Jordi Puyol, permitiendo además que el desafío derivase en una durísima campaña para que se investiguen las cuentas opacas en Suiza, aparentemente a nombre de sus mentores y amigos, los Puyol y de su padre, dejando al descubierto carencias de equidad en la justicia catalana. Mal negocio, sin duda, para todos, salvo para la Esquerra Republicana.